Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos con un nuevo video después de mucho, mucho tiempo ya hace dos meses que no salgo a pescar a la playa he estado full ocupado, así que les dejo un videito que si bien se grabó hace un buen rato no había subido material de esto es un video que grabé para los chicos de la tienda Lethal Fishing probando los señuelos láser, testeando los colores su nado, las capturas y todo, así que está muy entretenido una jornada con los chicos de la tienda de los Lethal Fishing así que pueden pasar a verla muy entretenida, hartos piques hartos lenguados, les muestro los señuelos y también les muestro una pequeña pasada por la tienda de los muchachos, a quienes les envío un gran saludo, así que a ver el video vamos, vamos, vamos hay piques señores miren como corre uuuhu fuera uuuh, lanchazo hermano uuuh, se está llevando mucha línea hermano uuuh, que carrera se está mandando esta corvina amigos uuuh, hay que dejarle agua para la próxima no les siento malo lo se de los señuelos no os piques rollo, rollo está corriendo hoy en la sierra venimos acá tenemos sin arena debotando acá en la playa su primer lenguado Daniel bautizándose Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video Aldo González, acá Fishing El día de hoy vamos a estar realizando Una extraordinaria prueba Vamos a estar probando los nuevos señuelos Que están disponibles para la pesca en nuestras costas Los señuelos Láser Bien, tenemos acá algunos señuelos Que vamos a estar ocupando para realizar Pesca con señuelos Valga la redundancia Acá en la costa, específicamente buscando lenguados Hay una bar de 1.2 1.4, por ahí anda Rondando el día de hoy, ya es el primer día Que empieza a calmar, así que vamos a estar Buscando lenguados principalmente Y vamos a estar probando los nuevos señuelos Como les comentaba, bien, acá les voy A mostrar una caja, los señuelos Láser Que vamos a estar testeando, probando Bueno, ya están más que testeados por otras manos Pero los vamos a testear acá en el canal Unos señuelos que prometen bastante Una gran disponibilidad De colores Por una parte tenemos Los Láser 110 Ya Que se manejan entre 1 y 1.5 metros Son floating Acá tenemos uno de ellos Ya en un color bastante llamativo Amarillo Lomo rojo Tenemos acá por ejemplo Un lomo rosado Ya plateado Tipo payaso Tenemos por acá un rosado completo Que también ha demostrado ser un buen color Para los lenguados Tenemos el Láser también 110 En el clásico Cabeza roja Ya lomo verde flúor Guata naranja Costados plateados Buenos reflejos Otro que este señuelo Otros colores disponibles Como por ejemplo Ya pasando acá Uno un poco más realista Tenemos el lomo azul Ya Totalmente plateado por abajo Cabecita amarilla Es un color Que anda muy bien Ya cuando Cuando está en las aguas Muy claras Ya No hay turbiedad Un color siempre Lo más realista posible Anda bastante bien Acá tenemos uno clásico Ya Que es el guata naranja Lomo azul Clásico de clásicos Un lomo negro También infaltable Algo también más natural Tenemos acá Un peje rey marino Lomo verde Ya Costados ahí Tiene amarillo Naranjo Cabeza azul Buen brillo también Y un clásico de clásico Que siempre está en todas las cajas de pesca Lomo rosado Con plateado Ya Naranquito para abajo Esos son los colores Que están disponibles En el 110 Bueno Hay otros colores más Que hice los voy a estar mostrando Que no están en este momento En la caja No los seleccioné Tenemos también El láser Ryoshi Que también es 110 Pero este Ya es del tipo Suspending Anda entre Los 0.8 Y 1.2 metros Si no me equivoco Ya También en 110 milímetros Algo diferente A ver si acá Podemos hacer La comparación Ahí están Ya Ligeramente diferentes Más flaco El Ryoshi Y también Cambia La paleta Ahí lo tenemos También en un Color clásico Ya el pink sardín Que le llaman Los tenemos acá Y bueno En esta cajita Lo bueno Que me gustó Es que caben Ambos modelos Ya pueden apreciar Que yo aquí voy a dejar Los dos modelos juntos Ya Lo acomodamos un poco Y ya podemos cerrar la caja Y caben dos Por espacio Ya porque como los otros Son más delgaditos Bueno acá tenemos En un color Rojo Lomo rojo Guata roja Acotados plateados El mismo Láser Ryoshi 110 Y otros colores Que andan por ahí A ver si también Se los puedo mostrar Bueno y aparte También vamos a estar Probando algunos De los buenos Vinilos Que han llegado Acá al mercado nacional Que los trae Iwi Que sería El Deep Killer Ya es un Es un vinilo híbrido Ya es una mezcla Entre caballito Y vinilo Andaba muy bien Así que los vamos a testear Ahora acá En el canal Acá tenemos El clásico Blanco Cabeza roja Ya no pueden fallar En ninguno De los tipos De señuelos Ahí está Bien Y los vinilos Deep Killer Los disponemos acá En la parte angosta Que tiene una por cada lado Ahí caben Sin ningún problema Así que aprovechamos Al máximo El espacio De nuestras cajas De pesca Para mantenerlas acá Y bien En este otro costado Tengo otros Buenos productos También Bueno aquí hay otro Deep Killer El otro era de 22 23 gramos Si no me parece Si mal no recuerdo Este es de 11 Ya Ahí lo tenemos En otro color Acá tenemos Los Ryochi En un clásico En un clásico color Fluor Y aprovecho de mostrar El de abajo también Que salió casado En un color ya más real Como les comentaba Otro de los grandes señuelos Que han entrado Están acá Los señuelos Iwi Ya 140F Acá tenemos Señuelos japoneses Observen este tipo Pijirrey Tres anzuelos Un nado bastante bueno Ahí podemos ver su paleta Buen porte Y este si no me equivoco También baja hasta Un metro Se maneja entre Los 08 Y un metro Así que está Espectacular Para pasearlo Por los bancos De arena En un color realista En un blanco Cabeza roja Y por acá Tenemos también Uno realista Ya pero con Otro tipo De holográfico Y tenemos ahí El lomo Entre café oscuro Negro Y destellos Un poco morados Al costado Así que bien Ahí los tenemos Y bien Ya con el arsenal Que vamos a estar Ocupando el día de hoy Mostrado Vamos a ir A la orilla De la playa Y a ver Cómo se comporta El pique Y vamos ya Asomando en el mar Observen Tenemos una tranquilidad Muy buena En la orilla Tenemos buena Profundidad de agua Eso lo podemos apreciar Por el color de la ola Casi no revienta La ola acá Revienta allá adentro La parte blanca En el banco de arena Y acá en la orilla Tenemos una profundidad O canelón Que es por donde Se desplazan los lenguados Y llegan a comer Hasta la orilla Allá hay un pozón Un poco más grande Observen la diferencia Está oscuro Allá en masa Y acá está oscuro A lo largo Ven hasta allá Hay varios pescadores Ya posicionados Lanzando Hay dos pescadores Ahí que están Lanzando Pejerrey Podemos darnos cuenta De eso Porque tienen las cañas En alto Ya en vertical Y están realizando Una recogida lenta Y más allá Están pescando Con señuelos Ya Nosotros Hemos escogido Este señuelito Para comenzar Rojo Rosado Ya unos colores Bien vistosos Día nublado Así que es el color Elegido Para comenzar Para comenzar Los lances Vamos a comenzar A pescar En este sector Vamos a hacer Un barrido Del canelón Y vamos a ver Que nos resulta Regulamos frenos Comenzamos A lanzar Nuestros señuelos Vamos con el láser 110 A ver Cómo se comporta Y cómo se comporta El nariz Y cómo se comporta Y cómo se cambió Buenas palabras para comenzar el día. Vamos a comenzar el día, vamos a probar este pink, que da siempre buenos resultados. Vamos a ver qué pasa con este Glaser 110. Eso. Suerte, suerte. Glaser 110, Cloudy, color pink sardine, ahí primer Glaser. Esto va al otro lado. Ahí te pilla el lenguado pequeño, viene por arriba. Ahí se va, perfecto. 110, Glaser 110, Glomito azul, Glomito azul, buenazo, tremenda vaipa. Vamos al agua a probar el lance y nado del señuelo Iwi, ya, 140 floating, ya, ahí está. Ahí lo tenemos, digamos algo dorado, con negrito, costado con destellos morados, blanco, plateado. Vamos al agua con el Iwi, vamos a esperar que pase la olita de atrás, la espuma. Para lanzar detrás de la ola. El lance está, pero, extraordinario, 10 de 10. Un señuelo que logra bastante, bastante distancia, me sorprendió. Y también con un nado bastante errático. Estamos empezando la jornada. ¿Bonito? ¿Está bueno? Mira la chica. Ahí está el letal. ¿Alzantófago? Bueno. De verdad. Digamos. ¡Bravo! 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 ¡Lenguado pequeño! ¡Otro lenguadito más! ¡Con los láser! ¡110! ¡Floating! ¡Negro! ¡Contamos plateados! ¡Guata rosada! ¡En la casa! Ahí se puede. 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 Ahí se puede.